Oh, la infancia. Esa época en la que tenías ese corte tan inexplicable. Cuando los cortos eran demasiado cortos, y te hacías cero drama con el nudismo. ¿Te acordás? Pero sobre todo, cuando era más fácil tener el auto que querías. O todos los autos que querías. Por eso, este año en Car One preparamos a nuestros autos para volver en el tiempo. Y los volvimos a poner en manos del niño que todos llevamos dentro. Presentamos, las cartas One de Car One. Un juego de cartas con todos los autos que podés encontrar en Car One. Para elegir el que más te guste. Cantar, jugar y ganar. Pero también para llevarte de vuelta a esa época en la que tenías todos los autos en un mismo lugar. Porque vos, aunque ya estés grande, seguís amando los autos como cuando eras chico. Un auto puede llevarte a muchos lugares. Pero también a tus mejores recuerdos. ¡Gotta whiten! ¡Gotta whiten!